Soneto en cenizas Hoy se queman los antiguos recuerdos Supe que amar y ser amado es nada O que abierta y haga en mi vida queda Solo lo honesto debo hacer por ellos Con todas mis tristezas en los brazos Cuán lejos pueda arribar en la vida Por otra senda yo, por otra senda He de hallar otra boca y otros besos De menta y de canela los sabores De azar y de jazmín los aromas En el sofá, la cama y las paredes Han de volver a sentir las cenizas El fuego que calcinó a sus pies El amor de dos almas perdidas El amor de dos almas perdidas El amor de dos almas perdidas El amor de dos almas perdidas